Por años han sido protagonistas de fobias y pesadillas, pero aquí las tarántulas son las protagonistas de un platillo exótico. A todo lo que se mueve, se come. Este es el lema del mercado de San Juan en el centro de la Ciudad de México. Es famoso por sus ofertas, carnes exóticas de león y canguro, pero también otras como gusanos de maguey, chapulines y hasta lacranes bañados en chocolate para deleitar a los paladares más exigentes. Quiere comer algo nuevo y viene, por eso viene al mercado de San Juan, para poder probar algo exótico. Pero el platillo que recientemente ha cobrado notoriedad es el taco de tarántula. Muy pocos se atreven a pedirla, porque les da pavor, les da miedo. Para los más valientes, después de limpiar al arácnido removiendo el pelito de sus patas con fuego, pues puede ser tóxico, lo preparan con la receta de la casa. Le agregamos un poquito de mezcal. Ya que está todo ese procedimiento, se fríe, se deja freír y después se sirve ya sea en taco o como botana. Este grupo de amigos tomó valor y un buen trago de mezcal para atreverse a probarlo. Ya habíamos probado el escorpión, el alacrán, pero la tarántula, pues queríamos saber a ver qué tal. No podría decirte a qué se parece, porque no es algo común, sin embargo no es un sabor feo ni es un sabor tan fuerte. Cada taco vale unos 35 dólares, pero es una moda que tiene en alerta a las autoridades. Los comerciantes están bajo constante supervisión de las autoridades, quienes verifican que se cumplan con todas las normas de protección animal. A pesar de que los comerciantes dicen que cuentan con la autorización para el comercio de las tarántulas, para las agencias encargadas de proteger la vida silvestre, estas tarántulas son parte del mercado negro. Al día de hoy no hay autorizaciones de aprovechamiento para fines de consumo de tarántulas por los humanos. Lo que más llama la atención es que en México existen 67 especies de tarántulas, de las cuales tres. La tarántula de cadera roja, tarántula dorada y la de piernas rojas están en riesgo de extinción y son protegidas, pero ¿cómo saben estos comerciantes cuál tipo de tarántula están vendiendo? Es una infracción, cualquier actividad ilícita, de las 67 especies de tarántulas. Y además de las tres que están en la norma 059, además de que pueda ser sancionada administrativamente, también puede ser sancionada en materia penal. Jorge tiene más de una década estudiando y criando legalmente tarántulas. Asegura que su consumo indiscriminado podría provocar un desequilibrio en el ecosistema. Si nosotros hacemos que esas poblaciones de tarántulas disminuyan, pues obviamente podemos acarrear otros problemas que sí pueden llegar a ser de salud pública. Hasta ahora se desconocen los ejemplares de tarántula que se venden en estos lugares, por eso es importante concientizar a los comerciantes sobre las implicaciones de ofrecer especies que están en peligro de extinción. Gracias. 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 Gracias.